Muy buenas, bienvenidos a este muy humilde canal. Hoy quería hablaros de un futbolista del Milan. Equipo, ya sabéis, que lleva años, bastantes años incluso, intentando encontrar esa recomposición, esa reestructuración que le permita readaptarse a nuevos tiempos, a nuevos tipos de fútbol, etc. Y para conseguirlo, ha fichado a jugadores muy jovencitos para que lideren el proyecto de futuro del club. Uno de esos jugadores es Jens Peter Haugge, futbolista de tan solo 21 años, noruego, que ha llegado al club rossonero para ser precisamente uno de los estandartes en el proyecto de futuro del club. ¿Queréis saber quién es? Hombre, imagino que sí, si no, no estaréis aquí. Vamos a conocer su historia. El nombre de Jens Peter Haugge ha empezado a sonar fuerte en Europa por sus tremendas actuaciones en el bodo Glyn de la Liteserien, formando parte de esta proliferación de jugadores noruegos como Martin Odegaard, Sander Verge o Haaland, del que es socio en el ataque del equipo nórdico. Pero en este vídeo no vamos a hablar de cómo juega o de qué tipo de futbolista es. Para ello tenéis un vídeo aquí arriba donde lo vemos con detalle. Sigamos pues. Jens Peter Haugge nació en 1999 en Bodo, una pequeña ciudad al norte de Noruega y se unió a la Academia Juvenil del FK Bodo Glyn cuando tenía 13 años. Hizo su debut en 2016, incluso antes de cumplir los 17, teniendo 20 apariciones en total el mismo año de su debut. Sin embargo, los directivos de este pequeño club, el Bodo Glyn noruego, vieron en Haugge un jugador con potencial pero que tenía delante a dos futbolistas importantes como eran Hakon Evgen, también una de las grandes promesas de Noruega, y la Juni, que hicieron una temporada muy muy buena, propiciando que Haugge pasara en el banquillo más minutos de los que le gustaría. A pesar de esto, la directiva no quería que una de sus mayores perlas se estancara por no tener continuidad. Así que, en 2018, fue cedido al Alesslum de la segunda división noruega, donde solamente jugó seis partidos, lo que hizo cuestionar a los dirigentes del Bodo Glyn si realmente era tan bueno y si realmente tenía tanto potencial como ellos pensaban. Y la verdad es que sí, tenía bastante potencial. El ascenso de Haugge ha sido bastante, bastante impresionante. Su mejoría se produjo tras el Campeonato de Europa Sub-21 junto a un equipo noruego de gran talento que tenía jugadores como Peter Ostigart o Erling Haaland, del que apenas conocemos algo, ¿no? Pero el momento clave, la carrera del joven Jens, serían las ventas tanto de Evgen como de la Juni, convirtiéndose en la gran estrella del equipo escandinavo dando 30 asistencias y marcando 35 goles. Y desde aquí su progresión iría cada vez a más y su ascenso sería meteórico. Jeffrey Moncada, el jefe de los scouts del Milan, ya tenía en la agenda este talentoso media punta, pero el punto de inflexión fue cuando el equipo de Stefano Pioli recibió en San Siro al propio Bodo Glint en un partido de la Europa League, en un encuentro que a priori no iba a dar demasiados problemas, pero eso no fue así en absoluto. Todo se complicaría mucho más de lo previsto y gran parte de culpa la tuvo el propio Haugge con una asistencia y un gol que amenazaba muy seriamente el pase del Milan. Tras el encuentro, el propio Maldini bajó a los vestuarios del equipo visitante para conocer la predisposición del noruego de jugar en el Milan. Él sentía que era un fichaje que no se podía escapar y estaba nombrado a ser uno de los jugadores del futuro rossonero y uno de los jugadores con más futuro de Europa. Las negociaciones con su club, el Bodo Glint, avanzaron rápido y finalmente Haugge se convertiría en fichaje del Milan por solo 5 millones de euros. ¡Tirao! Tiradísimo de precio por lo que habéis visto. Esta historia muestra el gran momento en el que se encuentra el fútbol noruego con jugadores en el Real Madrid como Odegaard, en el Borussia Dortmund como Haaland, Sorlott en el Red Bull Leipzig y ahora con Jens Peter Haugge en el Milan, algo que un año atrás parecía imposible. Pero bueno, imposible o no, esto ha sido todo por mi parte. Espero que os haya gustado. Compartidlo si ha sido así y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!